A lo largo de los años hemos podido presenciar como GTA San Andreas, uno de los juegos más icónicos en la industria de los videojuegos, ha ido evolucionando gráficamente al paso del tiempo, y es que por mucho que los años transcurran las personas siguen disfrutando de este título, lo cual ha llevado a los fans a dar un paso más grande, creando modificaciones gráficas realmente increíbles que han ido marcando un antes y un después en los jugadores, y en la historia de este increíble juego, y pues bueno, el día de hoy yo me encargaré de mostrarles la evolución gráfica de GTA San Andreas, y como ha ido cambiando a través de los años. Muy buenas a todos cracks, aquí está de vuelta el Tito Simots, y antes de empezar les quiero recordar a todos ustedes que no olviden dejar su pulgar arriba en este video, tratemos de llegar a unos 20.000 likes si es eso posible, También recuerden seguirme en Instagram, ya que estaré saludando a todos los nuevos que me comiencen a seguir. En fin, sin nada más por añadir comencemos a analizar la evolución del GTA San Andreas. Comenzaremos hablando de la versión noventera del GTA San Andreas, pues lo que están viendo en pantalla es una modificación que convierte al juego en una basura a nivel gráfico, Muchos jugadores creen que si Rockstar hubiese lanzado este título en los años 90, para las consolas de Playstation 1, o para la Nintendo 64, se vería muy probablemente así como lo ven ahora, con las texturas convertidas en polígonos, y con una distancia de renderizado que prácticamente nos cargaba la ciudad en la cara. Ya tenemos en claro que esa generación de consolas era completamente inferior a la que existe hoy en día, es por eso que si este juego hubiera sido estrenado en aquella época se vería así, claramente esto es un caso hipotético ya que GTA San Andreas salió en el año 2004. Nos trasladamos al año 2003, cuando las primeras versiones de GTA San Andreas fueron desarrolladas antes de ser finalmente lanzadas al mercado como lo conocemos hoy en día. En estas versiones beta quedó muchísimo contenido que no pudimos ver en la versión final, contenido como por ejemplo armas, misiones secundarias, personajes, lugares, y muchas más cosas que estoy seguro que ya deberán conocer. Podemos notar que gráficamente las versiones beta tenían una paleta de colores algo anaranjada y con mucho contraste, muy similar a la versión de PS2, la cual también contaba con estos gráficos más coloridos. Algunos detalles que podemos notar que cambiaron, fueron algunos diseños en los vehículos, la apariencia de CJ, y las animaciones de los personajes, tanto al caminar como al estar agachados. Las gráficas para aquella época no se veían mal, eran agradables al ojo y se podían disfrutar sin ningún problema, además que los jugadores para ese entonces no se quejaban de esas cosas como hoy en día, sino que valoraban al juego por su calidad a nivel jugable más que por sus gráficos. No hay mucho más que mencionar sobre la beta que ya no se haya dicho en otros vídeos, fue el pilar fundamental en la creación de GTA San Andreas, y la base que sustentó todo lo que conocemos hoy en día de este juego. Tan solo un año después de la beta, en 2004 finalmente se estrenaría GTA San Andreas para diferentes consolas de sobremesa, y posteriormente en computadores. Esta fue la versión final que Rockstar lanzó al mercado, la cual es la que todos nosotros jugamos, algunos quizá juegan en dispositivos móviles o consolas, sin embargo la versión de GTA San Andreas es la misma, solo que con pequeñas diferencias y retoques de los cuales ya he hablado en otro vídeo. Pese a que el juego ya casi va a cumplir dos décadas desde su lanzamiento, gráficamente se mantiene decente, obviamente no es ninguna maravilla a nivel gráfico, de hecho tiene algunos detalles que no fueron muy bien pulidos durante su desarrollo, como la vegetación del mapa, la cual más allá de verse realista daba lástima, pero como les mencioné es un juego del 2004 y pedirle más calidad gráfica era algo simplemente imposible, al menos para ese entonces. GTA San Andreas nunca ha destacado precisamente por ser un juego de gráficos altos, lo que llevó a la fama a este videojuego fue su increíble jugabilidad, la cual nos permitía tener prácticamente una segunda vida en un videojuego. Asombroso. Entre los años 2005 y 2017 se fueron desarrollando diferentes mods de gráficos para el GTA San Andreas, la mayoría de ellos eran solamente uno que otro pack de texturas que mejoraban las texturas del ambiente, otros añadían ciertos reflejos en el sol, el cielo, y en vehículos. Estos gráficos fueron llamados CNB series, y se especializaban en mejorar principalmente la iluminación de nuestro juego, cambiando completamente la paleta de colores y añadiendo un mayor detalle en los sombreados. Al transcurso del tiempo se fueron creando diferentes versiones de dichos gráficos, algunos con iluminación más clara, otros más oscuros, pese a eso debemos tener en cuenta que este fue un gran paso para GTA San Andreas, ya que por primera vez podíamos hacer que nuestro juego se viera un poco más realista gracias a las mejoras de la iluminación y sombreado, claramente no se va a ver como un juego de la actual generación, sin embargo este pequeño cambio impulsó a muchos modders a trabajar en nuevos mods de gráficos. El primer gran cambio a nivel gráfico ocurrió en 2018, cuando el mod llamado Renderhawk hizo su aparición dentro de la comunidad de GTA San Andreas, causando un furor tremendo en todas las personas que disfrutaban del juego. Para mi, el Renderhawk es uno de los mejores mods de gráficos que se hayan inventado alguna vez, me parece increíble el nivel de detalle e importancia que le dan a los sombreados, de hecho muchas personas se quejaban de esto, diciendo que las sombras del mod eran muy exageradas, o que se veía demasiado oscuro algunas veces, sin embargo esa es la gracia de estas gráficas, hacer un ambiente más oscuro y serio, en vez de hacerlo colorido y poco realista como los gráficos anteriores. Pienso que estas gráficas están increíbles para jugar, sin embargo le veo mucho más utilidad para crear alguna película o serie, ya que ese aspecto más oscuro y no tan colorido es perfecto para una trama de acción o de terror, algo así como las películas de Batman para que me entiendan mejor. Así que sí, el Renderhawk fue el primer gran mod que abrió las puertas para todos los demás que veremos a continuación. Ese mismo año se creó el que posiblemente es el mod de gráficos más icónicos de GTA San Andreas. Damas y caballeros, este es el DirectX 2.0, un mod de gráficas que equilibraba la iluminación con los sombreados, y mejoraba muchísimo la calidad de las partículas y texturas del juego. Podría decir, que este es el mod más balanceado de todos, ya que no se ve lo suficientemente brillante para ser molesto, ni muy oscuro para no saber ni dónde está parado el CJ. A estas gráficas se les suele añadir un nuevo retexturizado en la vegetación, en las calles y en los edificios, ya que al mezclar las texturas remodeladas con estos gráficos equilibrados prácticamente transforman todo el ambiente y lo hacen más realista, me atrevería a decir que este mod está cerca de parecer un juego de la actual generación, sin embargo no llega a serlo del todo, ya que como les dije es un mod balanceado, y al no especificarse en un aspecto en concreto hace que los demás pierdan realismo, es por eso que si me lo preguntan a mí, el Renderhawk se ve más realista gráficamente que el DirectX 2.0. Pasamos al 2019, y acá al igual que el año anterior hubieron varios mods de gráficos, algunos mejores que otros, sin embargo el que marcó la diferencia fue nada más ni nada menos que el Renderhawk PBR, una versión completamente mejorada de todos los gráficos anteriores, este sin duda es el que más realista se ve hoy en día, y está excelente para disfrutarlo mientras andas por las calles de los santos. Para mí, esta gráfica es la más similar a un juego de esta generación, y recuerden que estos mods no son creados por Rockstar, sino que son creados por la comunidad de modders de GTA San Andreas, lo cual tiene mucho más mérito debido al esfuerzo que estas personas demuestran en estos mods. Lo más hermoso del Renderhawk PBR sin duda es su acabado en la iluminación, le da ese toque fresco y realista al juego, diría que incluso podría superar al GTA V en gráficos, o no lo sé, pueden comentarlo y yo leeré que piensan al respecto, pero vale, Renderhawk PBR es el mejor mod de gráficos realistas que podrán encontrar sin duda alguna, y es completamente recomendado tanto para jugar como para grabar películas o series dentro del juego. Bueno gente, les recuerdo que si aún no han dejado su pulgar arriba aún están a tiempo de hacerlo, pero vale continuemos con los gráficos de este año 2020. Este año 2020 iba a ser estrenado el GTA San Andreas de Unreal Engine 4, un nuevo motor gráfico en el cual este juego iba a ser recreado desde cero, lo cual desde nuestro punto de vista no es malo, ya que actualizaría este juego para las futuras generaciones de consolas, y tal como lo ven en este trailer, se iba a ver completamente renovado y en una calidad jamás antes vista, ya que hacer un mod de esta magnitud dentro del motor gráfico de GTA San Andreas es simplemente imposible, debido a que el juego ya es bastante viejo, y sigue por si los mods de gráfica son pesados y hacen que se ralentice, imagínense remasterizar todo dentro de este motor gráfico tan obsoleto, es simplemente imposible. Es por eso que iba a ser creado en un nuevo motor gráfico, que permitiera más fluidez y calidad sin tener que estar teniendo craseos cada 5 minutos. Lamentablemente este proyecto fue cancelado, debido a que como les mencioné hace un rato, estos mods son creados por fans y personas externas a Rockstar, entonces arriesgarse a prácticamente robar un videojuego podría llevarlos a una posible demanda, e incluso a la cárcel si no se trata con cuidado. Este GTA San Andreas en Unreal Engine 4 sin duda dejó las expectativas muy altas en todos nosotros, sin embargo es una completa lástima que nunca llegará a nosotros como deseáramos. Una pena. Espero que hayan dejado su pulgar arriba si este video fue de su agrado, que se suscribieran y activaran la campanita para no perderse ningún video, y que lo compartieran con sus amigos, ya que eso me ayudaría muchísimo a que el canal siga creciendo. Si quieres ser saludado, encontrarás el link abajo en la descripción. Comenta cual de estos mods de gráficos te gustó más, o como te gustaría que GTA San Andreas cambiara en el futuro. En fin mi gente, sin nada más que decir yo me despido, soy Simots y nos vemos en la próxima, adiós a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!